Ángel de Brito apuntó sin filtro contra su producción de América Televisión. El conductor de Lam sorprendió a todos con su inesperado reclamo al aire. Ángel de Brito es una de las figuras más populares de la televisión argentina y este lunes celebró una noticia que le generó gran orgullo por los esfuerzos que hace para ser cada día mejor profesional. Sin embargo, al aire de Lam tuvo un disgusto que opacó la celebración.A través de sus redes sociales, Ángel de Brito le comentó a sus más de 3 millones de seguidores. Por quinto mes, desde el estreno, Lam fue el programa más visto de América. Superando la marca de los programas del primetime de las temporadas anteriores. Muy feliz, el conductor de América Televisión, le dedicó este triunfo a su público fiel. Gracias a ustedes. Sin embargo, en su edición de hoy Ángel de Brito, le pidió a su producción. Pueden poner en pantalla el teléfono para que la gente nos escriba y nos mande todo lo que quieran. Chimentos, fotos, críticas, puteadas, amenazas de muerte, todo lo que quieran. Fernanda Iglesias acotó. No des ideas, nos van a matar. Y Nazarena Vélez lanzó. Me encanta y me da miedo a la vez. Al recibir por el auricular el número solicitado, el periodista contestó al aire. No, no me lo digan a mí. Pónganlo en el graf así. Lo puede ver la gente, porque que lo digan por la cucaracha no sirve, chicos. Se los pedí hoy a la mañana. No era tan difícil hacer un graf con el número de teléfono. ¿Qué lucha? No, no lo voy a leer desde ahí. Háganlo como se los pedí, y listo. No me traigan un cartel con un escrito que no lo puedo leer. Qué difícil que hacen todo, cerró el influencer, una situación que incomodó a todas las angelitas. Punto Ángel de Brito. Hablo de Lali. Desde sus redes sociales, el animador televisivo se sometió a las consultas de sus fanáticos, y algunos quisieron saber un poco más de su vínculo actual con Lali Espósito. Mientras el famoso reconoció que iría a su concierto, aseguró que desea recibir un beso de ella, tal como sucedió en sus últimas presentaciones. Además, quisieron saber si estaba enojado o molesto con la integrante del jurado de la voz argentina, pero Ángel reconoció, para nada, la amo. Por otro lado, reconoció que sigue siendo la madrina de su programa, mientras que el padrino es Jorge Lanata. ¿Irá pronto la AM?